Todo lo que hemos visto hasta el momento ha sido trabajado para triángulos que son rectángulos, triángulos que tienen un ángulo recto. Pero ¿qué pasa con la trigonometría? ¿Qué puedo hacer yo si tengo un triángulo que no sea rectángulo? Si el triángulo no tiene un ángulo recto, no puedes llegar a utilizar nada de lo que hemos visto hasta ahora, razones trigonométricas en lo absoluto. De hecho, tú ni siquiera puedes llamar a eso catetos ni hipotenusa. Para eso existen los teoremas del seno y el teorema del coseno. Ya vas a ver de qué se trata. Primero vamos a pensar en un triángulo que no sea rectángulo, que puede ser cualquier cosa. Normalmente utilizamos aquí como un ejemplo un triángulo que sea obtuso. Un ángulo mayor a 90 grados, pero puede ser cualquiera, ¿de acuerdo? Ahora, aquí tú no puedes llamar a nada de eso ni catetos ni hipotenusa. Pero el seno y el coseno se pueden seguir implementando de cierta manera. Mira, en geometría tenemos un video donde hablamos sobre las alturas de un triángulo. Entonces, ¿qué pasaría si yo desde el punto más alto, en este caso, puedo hacerlo desde acá o de aquí hacia acá a un punto más alto, aquí hacia afuera o desde cualquier altura que quiera atrasar? Pero vamos a enfocarnos un momentico, porfa, de la altura interna, ¿ok? La altura desde el ángulo que es obtuso. Mira que esto básicamente generaría aquí 90 grados. No sabemos, y vamos a hacerlo genérico, no sabemos si esto parte a la mitad, ojo. Básicamente va a partir a la mitad si estos dos lados son iguales para que sean isósceles, pero no lo sabemos, es genérico, ¿ok? Ahora, lo que sí te voy a mencionar es que, mira, este lado vale A, todo este lado vale B, desde aquí hasta acá vale B, ¿ok? Y todo este lado acá vale C. ¿Hasta ahora? ¿Ok? Lo que también vamos a trabajar es que este ángulo de acá lo vamos a llamar alfa, para el triángulo completo, a este ángulo lo vamos a llamar gamma, y a este ángulo completo lo vamos a llamar beta. No sabemos, repito, si esto se partió a la mitad, es genérico. Pero, ¿qué pasaría si nos enfocamos en este lado del triángulo? Tú dices, mira, aquí hay un triángulo rectángulo y aquí hay otro. Tienen un lado en común. Entonces, ese lado que vamos a llamar H de altura, ¿ok? Es común tanto para este triángulo como para este otro. Entonces tú dices, mira, pero el seno de gamma, el seno de este ángulo que está aquí, seno de gamma, tiene que ser igual al cateto opuesto, que es esta H de altura, dividido sobre la hipotenusa que vale A en ese caso. ¿Me sigue la idea? Entonces, esa altura H, esa altura, se puede representar como el valor de A por el seno de gamma. Hasta ahora tenemos que la altura se representa con este ángulo y con este de acá. Entonces, ¡ah! Genial. Pero, acabamos de decir que para este otro triángulo también se cumple el asunto. Ah, entonces el seno, el seno para alfa vale ¿quién? El cateto opuesto que vuelve a ser H sobre la hipotenusa de ese triángulo que es C. Conclusión, H sería, pasándose a multiplicar, C por el seno de alfa. Y tú dices, ok, tiene una razón, una relación, mejor dicho, una relación de la altura con los lados de A y el seno de este ángulo y la altura con el lado de C y el seno de este ángulo. Pero si H es igual a esto y H es igual a esto, pues estas dos cosas son iguales aplicando igualación. Entonces tú dices, bueno, A seno de gamma tiene que ser igual a C seno de alfa. Porque si H es esto y H es esto, pues esto es igual a esto, ¿cierto? ¿Y qué pasa si este lo pasas a dividir acá a la izquierda? Quedaría A sobre seno de alfa y eso tiene que ser igual a C sobre, pasando a dividir esto, seno de gamma. ¿Qué acabamos de encontrar? Una relación que es la que se conoce como el teorema del seno. Si el triángulo no es rectángulo, tú no necesitas saber cuál es su altura y tú puedes tener una relación directa de los lados del triángulo con los ángulos internos. Entonces de aquí tú tienes que eso lo puedes reescribir, lo puedes escribir así, o lo puedes representar al revés. Por ser una igualdad, por ser una igualdad, tú puedes voltear esta fracción y volteas la otra y no cambia la igualdad. Y por eso se consiguen ciertos textos, ciertos libros o ciertas páginas de internet, así, como seno de gamma sobre C. Entonces puedes verla como tú quieras. Ahora bien, ¿y B y beta? Es que hay una relación directa con el lado con el ángulo que está opuesto. Mira que quedó A y alfa. Quedó el lado A con el ángulo que tiene opuesto. C y gamma. C con el lado que tiene opuesto. Debería quedar B y beta. Entonces, ¿quieres hacer exactamente todo esto? O de una vez decir, ah, bueno, pero es que esto también se puede reescribir como el seno de beta sobre el valor de B. Y tienes la triple igualdad. Son razones que al final cumplen la igualdad y se pueden representar sin ningún tipo de problema. A esto es lo que se le conoce como el teorema del seno. Tú puedes trabajar este con este, o puedes trabajar este con este, hacer la combinación que tú quieras dependiendo de los datos del ejercicio que tú tengas. ¿Sí? Ahora, aquí puedes añadirle la otra igualdad. Vas a requitar esta de acá y decir, no, eso también es B sobre el seno de beta. Si haces la otra altura y sigues haciendo este mismo análisis, te va a quedar la misma relación. Y todas cumplen. Entonces, el teorema del seno se utiliza para triángulos que no son rectángulos. Y escucha bien esto. El teorema del seno se recomienda utilizar cuando tienes como información más ángulos internos que lados del triángulo. Si yo te digo hoy a ti, por ejemplo, el valor de estos dos ángulos, por lógica, tú sacas el tercero porque la suma de los tres es 180. Entonces, si yo te digo, mira, tienes como dato esos, los tres ángulos internos y este lado, ¿cómo sacas los otros dos lados? Bueno, este de acá, haces la relación entre esto y esto porque esto es dato, esto es dato, esto es dato y despejas esta ignorando esta parte. Listo. Ah, bueno, y si quiero ahora hacer, pues no importa si tienes, ignorando esta parte, si tienes esto como dato, esto como dato, esto como dato, puedes sacar quienes, C, despejando la de la expresión. Entonces, de aquí tenemos quién sería el famoso teorema del seno. Se utiliza cada vez que tú tengas un triángulo que no sea rectángulo y tengas como dato más ángulos que lados de ese triángulo. ¿De acuerdo? ¿Te gustó? ¿Entendiste? Mira dónde sale. La relación cumple para cualquier triángulo. De hecho, si es un triángulo rectángulo, también cumple, también aplica, solo que para allá tú tienes razones trigonométricas directas que te dan los resultados, ¿cierto? Entonces, para la parte práctica para implementar esto, ya lo sabes, ¿no? En epsilonacademy.com el link está en la descripción del video. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a hablar sobre el teorema del coseno. Si ya te gustó este, ya sabes lo que tienes que hacer y también te vas para allá a ver el otro video. Chao.